Este sábado jugaron los Cholos contra los Bravos de Tijuana, allá en Ciudad Juárez, en el Estadio Benito Juárez. Y ahí un aficionado captó una imagen muy bella, donde se ve la puesta del sol, se ve el campo, pero se ve un objeto negro ahí. Lo acercamos, lo analizamos, lo checamos, lo hicimos con inteligencia artificial, y es una nave sin duda alguna. Estuvo ahí, pues no sé si viendo el juego, pero de que es un omi, es un omi. A través de su cuenta de Twitter, el club de fútbol Juárez, también conocido como Bravos de Juárez, de la Primera División en México, solicitó ayuda al periodista Jaime Maussan para investigar una peculiar imagen que compartió un aficionado al equipo, quien al realizar una fotografía panorámica del Estadio Olímpico Benito Juárez, logró registrar la presencia de un misterioso objeto que se encontraba suspendido en el aire, al mismo tiempo de que se presentaba una puesta de sol. Para dar respuesta a la inquietud del club y los diversos medios de comunicación que han mostrado interés en este singular caso, nos dimos a la tarea de analizar al ovni que se aprecia en la instantánea obtenida por el seguidor del club de fútbol. La insólita imagen se registró durante la realización del encuentro que sostuvieron los Bravos con el equipo de los Cholos de Tijuana. Este expone un objeto en forma de plato con un domo pronunciado en la zona superior y otro de menor tamaño en la zona inferior. Destaca por sus singulares extremos pronunciados. Encontró grandes singularidades. El equilibrio de color en la imagen nos permitió confirmar la partida entre la imagen original y la procesada con inteligencia artificial. No se trata de un avión, un dron o una nave. Sin duda un avistamiento notable que se presentó durante la realización de un evento masivo de índole deportivo. Una constante que ha podido ser registrada a lo largo de los años. El avistamiento reportado por los Bravos de Juárez confirma una vez más que la frontera norte de nuestro país es uno de los puntos de mayor actividad de todo el mundo. Y confirma también lo cerca que cada vez estas inteligencias no humanas se encuentran de nosotros. Bueno, pues esto llegó a todo el mundo. Aquí les presento las reacciones que se presentaron en todo el planeta. Después de la enorme expectativa que generó la esperada respuesta del periodista Jaime Maussan al club de fútbol de los Bravos de Juárez en torno a la misteriosa fotografía de un OVNI registrado el sábado 14 de enero de 2023 en el Estadio Olímpico Benito Juárez, las reacciones no se hicieron esperar. La resolución y los detalles de la investigación del caso tuvieron alcance a nivel internacional, incluso de lugares tan lejanos como Japón, quienes hicieron importancia cubriendo la nota y publicando los detalles de los análisis. La cadena NBC News de los Estados Unidos compartió en su titular la conclusión del informe que señala que el OVNI visto en el Estadio de Juárez es de origen no humano. Por su parte, The New York Post grafirmó la sugerencia del origen extraterrestre, destacando en su titular que este avistamiento se registró entre la frontera de los Estados Unidos con México. El diario Tepazo Times de Texas también consideró que el punto más relevante de la investigación es la que sugiere el origen no humano de este extraño objeto. Titular que también fue compartido por el portal de la cadena CBC4 News de la Unión Americana. La noticia también alcanzó a otros países distantes como Francia, donde el diario Chrome dedicó un espacio al hecho. También en Sudamérica, el portal de Gilia destacó en sus titulares la información del caso. Todos los medios mencionados en su contenido, además de la extraña forma del OVNI, hablaron del campo de energía que lo rodea. Por su parte, reconocidos investigadores de España como Nacro Rojo, del sitio Verdad Oculta, y Frank Cooper, de News Snack 2, también dedicaron especial atención a este avistamiento tan importante y relevante ocurrido en la frontera norte de nuestro país. Asimismo, medios de comunicación en México también vieron puntual seguimiento a la respuesta dirigida al Club de Fútbol de los Blavos de Juárez. Desde que se dio a conocer el caso a través de la cuenta de Twitter del equipo, hasta el desarrollo y conclusión de la investigación, que determinó a través de análisis que el caso era real. Y esto se pudo determinar con el auxilio de software de inteligencia artificial que permitió depurar a tal nivel imagen que puso al descubierto la presencia de un objeto en forma de disco, el cual estaría asociado a las naves que se presume son de origen no humano. Finalmente, el equipo de fútbol de los Blavos de Juárez agradecieron al periodista Jaime Maussan por la investigación y lo invitaron a realizar una investigación en el lugar de los hechos. No cabe duda de que la prensa en México y a nivel internacional poco a poco comienza a reconocer que el tema está muy lejos de ser una broma. Todo esto como parte de un panorama en el que tarde o temprano se reconocerá que no estamos solos. Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez. Es gratis. ¡Suscríbete a mi canal!